¿Y por qué no boxeo, borracho? ¿De dónde has sacado esa idea? Nadie lo practica ya. Si de verdad quieres pelear, te enseñaré el auténtico estilo Choy Lifu. Oh, habló el sabio. ¿Qué estáis mirando? ¡Seguid trabajando! ¿Qué quieres, señor? ¡Despáchame a mí! Sí, jovencito, ese de ahí tiene buena vida. Hay clientes esperando y hay que atenderlos. ¿Le gusta este? Bien. ¿Boxeo, borracho? ¿Pero qué sabrá ella de eso? ¡Eh, que san! ¿Qué, ceiján? Un filete de salmón y medio kilo de tripas de pescado. Ahora vengo. ¿Pero a dónde vas? Esto está muy bueno, pero la carne es más dura. Hola, Fran. Quiero un par de serpientes. ¿Eres tú? Hola. Sí, te escapa una. ¿Qué te pongo? Un faisán y dos raciones de bilis. Oh, justo lo que yo habría pedido. Aquí tienes. ¿Fei, quieres esto o no? Hay clientes esperando. Sí, ahora mismo voy. Feiján, he oído que el boxeo borracho es maravilloso. ¿Crees que podrías enseñarme, por favor? Claro, cuando quieras. ¡Eh! ¿Te quito las espinas o no? No, no hace falta. Pregúntaselo luego. Estamos hablando de boxeo borracho. Feiján, ¿cuándo vas a poder enseñarme? Cuando tú quieras. Solo tienes que avisarme. Fan, necesitas un maestro de verdad para aprender a luchar. Tal vez Sam pueda darte lecciones. Tú no enseñas el estilo que me gusta. Enseño a luchar. El boxeo borracho es para exhibirse peleando así. No se ganan combates. No le hagas caso. Está celoso. Me gusta tu estilo. Feiján, a ver cuándo lo admites. El boxeo borracho no es nada comparado con el Choi Li-Fu. ¿No es verdad? ¿Qué decís? Es verdad, sí. Depende de quien lo practique. ¿Y qué tal si te desafíe? Tú, apártate. Choi Li-Fu contra el boxeo borracho. Si pierdo, podrás llevarte tu pescado y todo lo que quieras. Y no te cobraré. Yo lo pagaré. Escucha, aprenderás mucho de Feiján. Guárdate tus consejos. Agradezco tu propuesta. Pero aquí hay mucha gente y alguien podría salir herido. No hay peros que valgan. Tú vas a pelear conmigo. ¡Atención un momento! Escuchad. Me llamo Te San. Y él Wonfei Han. Hoy estáis de suerte. Le he desafiado a un combate. Vamos. Te guardaré esto. Recuerda que es un combate de exhibición. ¿A qué esperas? Boxeo borracho. Boxeo borracho. Lo que pasa. F忙o. O jargon. O jargon. Lo que pasa. O jargon. Chau. findadure. No. Estupendo. Bueno, bueno, ya basta El ganador es Feijan No, en serio, ha sido un empate Creo que me darás la razón No hemos terminado ¡Feijan! Sí, ya voy, voy, es mi madre Tengo que irme Gracias, Fan, hasta mañana ¿Y el pescado, Feijan? Ten Gracias ¿Cuánto te debo? ¿Puedes quedártela? Muchas gracias Gracias, gracias Con permiso ¿Habéis visto que ha sido un empate, no? Sí Pues ya está, se acabó la función ¿Te estabas peleando por la comida otra vez? ¿Qué?